En el mundo actual, un término recurrente es el de globalización, el cual muchas veces suele confundirse con internacionalización. Sin embargo, existen diferencias. La globalización implica en distintos niveles, con distintas gradaciones, pero implica subordinación e implica estados, países, sociedades, clases subalternas también. La internacionalización no tiene por qué implicar la subalternización como un fin, sino que tiene la subalternización en sí como un aspecto del sistema internacional. No sé si se capta, pero ahí hay un juego, hay un juego entre subalternos y dominantes. El concepto de internacionalización de la educación superior es el adecuado para hablar de una universidad con su mirada puesta en el mundo, como una de sus posibilidades de crecimiento. Si yo hago estudios e investigaciones en historia de la educación, como suele ser mi caso, por ejemplo, y esto queda en un anaquel de la Universidad Nacional de San Juan, no permite que el conocimiento disponible sobre esta materia en la Universidad Nacional de San Juan avance. Esto necesita ser contrastado en la comunidad académica. Lo mismo si se trata de un físico, se trata de un matemático o se trata de un arquitecto. O sea, el conocimiento avanza en la medida en que es puesto en conocimiento, a su vez, valga la redundancia, de la comunidad académica y esto puede ser criticado, puede ser tomado, puede ser punto de partida de otras investigaciones, etc. Si uno mira la historia del desarrollo del saber en el mundo, tiene que ver con esto. En la educación superior sabemos que la parte académica, la investigación, la extensión, tendría que ser atravesado por esta idea de internacionalización con acciones concretas. Hay acciones concretas que van desde la gestión, desde los que están en este caso, rector, vicerectora, decanos, hacia dentro de las comunidades, docentes, alumnos y todo el personal administrativo que también tiene que acompañar. La internacionalización tiene que ser un proceso en búsqueda de dos aspectos, el crecimiento y desarrollo del saber y la expansión y distribución del saber, que no es otra cosa que la democratización del saber. La movilidad académica es una parte de la internacionalización de la educación superior. La Universidad Nacional de San Juan tiene convenios bilaterales y programas de movilidad con universidades de 96 países. Nuestra universidad acoge alumnos de grado, que sean extranjeros, alumnos que hacen movilidad por un periodo o prácticas preprofesionales y alumnos de posgrado extranjeros que hacen su carrera de posgrado. En las tres son diferentes maneras de vivirlo, puesto que en la carrera de grado se comparte todo un periodo, 5, 6 o 7 años, y el permanecer o el estar, el convivir con alumnos de otras nacionalidades, más allá de la experiencia que se lleva esa persona o que tiene esa persona, voy a hablar del estudiante argentino que convive con esas personas. Es el aprender a convivir con otras culturas. Es extraordinario y es de mucho valor, tanto para nosotros estando en otro país, nos conocemos a nosotros mismos, estando solos es cuando empiezas igual a saber en realidad qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y tratar con la gente también ese intercambio cultural de aquellas ideas de pensamiento, lo que les gusta acá de la música, que es distinto a lo de allá, el arte, no sé, diferentes cosas, es maravilloso y es muy valioso, en realidad que te enriquece y empiezas a crecer mucho, y te dan muchísimas ganas después de también no solo tal vez regresar, sino también conocer otros países. Bueno, estos intercambios son totalmente enriquecedores, tanto académicamente, culturalmente, gastronómicamente, en todas las maneras te van enriqueciendo como persona, también como profesionista, y pues bueno, me llevo muchas cosas, en lo cultural me llevo muchas costumbres diferentes a mi país, una manera diferente de ver la vida. Al intercambio a uno le aporta tanto a nivel profesional como personal, porque al salir del país, uno pues, o sea, en lo profesional, ve cómo se mueve su carrera en otro ámbito, entonces uno comienza ahí como a comparar, bueno, mi país, Argentina, así, cómo están moviéndose. En la parte personal, nada, el intercambio cultural es inmenso, o sea, durante mi intercambio compartí con personas de seis, siete nacionalidades diferentes, y no, pues, es lo mejor, porque siempre era como si estábamos hablando, alguien decía una palabra y como, espera, ¿qué es eso? En mi país significa tal cosa, en otro país otra cosa, sí, entonces eso era muy interesante. En el contexto mundial actual, el mercado atraviesa los diferentes órdenes de la vida, es un momento en el cual gran parte de estos saberes y estos conocimientos están en manos del mercado y son bienes que están siendo objeto de transacciones comerciales en el mundo, lo cual resulta ciertamente distorsivo de la posibilidad de aquello que ya decían los primeros pedagogos, enseñar todo a todos. Enseñar todo a todos es democratización del conocimiento, algo que va en sentido opuesto al arancelamiento de la educación superior. Va en contra de los principios fundantes del sistema universitario argentino, en contra de los pensadores de Córdoba, de la renovación de Córdoba, en contra de los principios que nos han llevado a nosotros a presentarnos inclusive a cargos de gestión. Todo hombre y mujer que se encuentre en el suelo argentino tiene los mismos derechos y tiene los mismos deberes. Y un derecho, un derecho que no podemos negar, es el derecho a estudiar y a formarse. Si se le concede la visa y se le concede la entrada al país, si legítimamente, legalmente, ese hombre, esa mujer, se encuentran, ese joven, se encuentran en el país, tienen los derechos que tenemos todos los que vivimos en este suelo. Y yo nunca voy a apoyar nada que quite ningún derecho a alguien que habita el suelo de la Argentina. Es hacer una reducción de los propios derechos. ¡Gracias!